Más de 1.200 kilos de pan elaborado de manera ilegal decomisó Inspección General en los últimos días. Ayer fueron 700 los kilos secuestrados en Almafuerte al 3.500 sin habilitación y los trabajadores totalmente en negro. Pero además también se llevaron 65 bolsas de harina de 50 kilos. Quedó intervenido 3.600 kilos de harina y aproximadamente 700 kilos de pan elaborado y sin elaborar. ¿El sindicato hace la denuncia a raíz de la situación también que estaban los trabajadores? Correcto, hay una competencia desleal, la cual nosotros tenemos que evitar, no solo en el rubro de las panaderías, sino en cualquier actividad ilícita que se produzca en la ciudad. En este caso procedimos por esta denuncia a este domicilio. Vimos que, por supuesto, no reunía ninguna de estas condiciones. Había dos camionetas que estaban cargando también mercadería pan. Se las infraccionaron por no tener permiso para transportar mercadería. ¿Este pan se vendería en comercios de la periferia? En distintos comercios de la periferia, serían distribuidos en distintos lugares. Tanto el Centro de Industriales como el Sindicato de Panaderos le solicitará hoy al Consejo Deliberante adherir a la Ley Provincial 13.006. Esto regula la venta y comercialización del pan. ¿Qué herramienta daría que hoy no la tiene el municipio en adherir a esta ley? La herramienta es que se sabría perfectamente en los lugares que se está elaborando, cómo se está elaborando y las condiciones de higiene que se está haciendo esa mercadería. ¿Hay un estimativo de cuánto pan ilegal hay en la calle? En Mar del Plata se hacen aproximadamente 4.400 bolsas de harina por 50 kilos en pan por día. 2.000 bolsas se están fabricando en forma ilegal. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta a los consumidores? Primero, en el precio. Desde el Centro de Industriales Panaderos aseguran que hoy el kilo de pan ronda entre los 26 y 36 pesos. Si usted lo está pagando 20, es de dudosa procedencia. Por eso es que nosotros estamos diciendo que eso es pan mal elaborado, que no sabemos la procedencia y si no sabemos si se está usando el bromato de potasio o se deja de usar. En uno de los procedimientos que realizó el subsecretario de Inspección encontraron bromato de potasio. Entonces, esto que le veníamos planteando es realmente la situación que hoy vive la ciudad y en el cual tenemos un descontrol en lo que es la comercialización de todo lo que es la panificación. ¿Tiene un costo en la salud? Tiene un costo en la salud y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que usted cuando compra el pan en la panadería sale desde el horno a la panera y de la panera ese pan que se le entrega va a su mesa. Eso no se lava, no se vuelve a cocinar, no es como otros productos. El pan es una alimentación directa y es lo que estamos tratando de explicarle a la población y que empiece a cuidar en la salud de su familia.